Oye, esta atención médica, de parte del M1, guarda en el Pérez, hasta el Corpus Gris, así mero, ya tú sabes quién más. ¿Qué? ¿Por qué ando acá? Piensan que todo ha sido fácil, fácil, pero no. La neta no es así, batalla le sufrí, pero nunca me rajé, siempre pensando en mi bien, y aquí seguimos de fin. Y ahora guacha, por todo Corpus Christi, Leo se desplazan, Olana prega solo, su pancuda lo acompaña, saludos pa' la raza que cuenta con mi confianza, cuento con cuadros chicos pero no me dejan solo, ro de mi confianza, mi carnalito el pollo, estoy firme con usted porque usted sabe qué rollo, ahí le cargo a los jefes, al rato nos guachamos, al rato que regresen. Claro, claro que los extraño, pero qué le hacemos, ando echándole chingazos, trabajando pa' lo mío, los favores salen caros, aquí andamos, sumando de este lado, saludos a la gente que me queda ver abajo, pura señal de envidia. Yo sé que la tele que Leonel está pegando, pero me gusta ver cómo se la están pelando. ¿Qué es por qué ando acá? Piensan que todo ha sido fácil, fácil, pero no, la neta no fue así. Batalla le sufrí, pero nunca me rajé, aquí seguimos de pie, siempre pensando en mi bien. Gracias, gracias a mis jefes por enseñarme lo bueno, también a mi padre, me enseñó a soltar los fierros de oraguacha de este lado, la ando jalando de herrero, también trabajé en el roofing, también en la construcción, pero regresé a lo mío, lo que me heredó el viejón. Arriba vaya hermoso Tamaulipas, saludos pa' mi raza, pa' todita mi familia, pa' Leo Pérez. Un saludo a mi suegra, la señora Leticia, estoy firme con usted, de esto que no quede duda, porque no dijo que no, cuando ocupe de su ayuda. Saludo en especial para el amor de mi vida, lo más bello de esta tierra, mi esposa, mi niño y mi niña. Les gusta ver a otro progresar, de parte de León el Pérez, Dios sepa lo que da. Ahí quedó, ahí quedó, la primera versión, pa' León el Pérez, hasta Corpus Christi. Un saludo de parte de él, para el amor de su vida, para su esposa y sus hijos, León el Adrián y Paulet de Anaí, para la señora Leticia, su suera, sus padres, sus hermanos, pa' toda su ratito, el hermoso Tamaulipas, pa' toda la gente, pa' no llona, envidiosa, pa' ¿Qué por qué ando acá? Ay, no más, ay, no más.